Oración a Santa Elena, gloriosa y esclarecida Santa Elena, por aquel fervor con que buscaste la cruz de Cristo, te ruego que intercedas ante Dios a fin de alcanzar la gracia para llevar con paciencia los trabajos de esta vida, para que con ellos y mediante tu intercensión y amparo, buscar y hallar la cruz que Dios ha dispuesto darme para servirle con ella en esta vida y después gozarle en la gloria. Amén. Amén.